Ahora vamos a ver lo que te enseñé hace un momento fue el tren, ahora este es el bus. Dice dos minutos. Así que vamos a esperar. Por mientras te enseño un poco la calle. Pocos son los edificios altos acá. Pero en esta zona es comercial. Hay un centro comercial, hay cines. Se llama Moonsburg Center. Y hay muchísimas tiendas, restaurantes, oficinas. Porque el resto son edificios de este tipo. Cuando es así muy cuadrado es porque es el resultado de la guerra. No tiene casi adornos. Lo hicieron así para salir del paso. Toda esta zona fue totalmente derrumbada por la guerra. Por eso es que esto es tan nuevo. Normalmente hay edificios viejos, pero máximo de cuatro o cinco pisos. A ver, un minuto. A ver si se puede ver. Un minuto. ¿Y qué cosa crees que viene por aquí? Ahí está. El bus. Puntual. Pases por donde pases, llega puntual. Ahora, la gente puede entrar por donde quiera, por cualquier puerta. Y no le piden su boleto. El que quiere lo presenta, el que no, no. Así que voy a entrar por acá, sobre acá. Sin boleto. ¿Qué te parece?